Muy buenas chicos y chicas, soy Estrado y estamos en otro video más, estamos nuevamente GTA V Y chicos, ha llegado la nieve, si, que bien, como mola Podemos coger bolitas de nieve otra vez y poder lanzarse a los coches y decirles Mamores, tu, hola, 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 y este me atropella así de gratis, pero tu de que vas amigo mio De que vas, eso, eso, eso es lo que quería yo, que te bajes, para pegarte ahí el bolazo No, 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 fíralo, y me vuelve a atropellar, en serio, será mamón A ver, vamos a tirarle una, una bolita de nieve a esta chica, a ver Eh, vamos a coger bolitas, bolitas de nieve, bolitas de nieve, todas para ti En toda tu cara, eh, pero si no le he dado, si no le he hecho nada Tú, ven aquí, desgraciado, no huyas, oye, la bolita de nieve ya no hace nada, o como está la historia Hola, guapa, que fresquita vas, ¿no? para ser navidad Toma, toma, ven aquí, mira lo tío, se me está escapando, ven aquí Tú, ven aquí Fíralo, que no le, que no la tira al suelo A ver, tú en la cara Bueno, bueno, espérate que el lanzamiento va mal, a ver, tú en la cara, feo Ven aquí ¿Qué hago en todo? Me están escapando todos, oye A ver esta Tú tienes cara de que te la vas a comer ahí, en todo el pecho Venga, ahora en la espalda Fíralo, tío, si me escapan ¿Puedo recolectar muchas? Ah, sí, 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 sí que se podían recolectar ¿Cuántas tengo? Siete Vale, ahora, nueve Venga, tú, tú recolecta bolas Tú pilla ahí, yo ya no puedo pillar más Vale, ya no me dejan pillar más A ver, a estos, bueno, a estas chiquitas A ver, tú, toma Bolazo, 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 bolazo Ahora sí, ahora sí Ahora sí Toma Oh, penalti Penalti Eso es un penalti clamoroso, eh Vaya, que bien me lo paso con las bolitas de Navidad Vale, pues chicos Hoy En este vídeo simplemente quería enseñaros el tema de la nieve Que ya la han puesto por fin Y de que hoy también quiero comunicaros Como seguramente hayáis podido leer en el título De que vamos a hacer un directo de GTA Sí, vamos a hacer el directo navideño Que hago todos los años Así que bueno, estáis invitadísimos Al directo de GTA Que la hora no la sé aún exactamente Pero yo creo que será sobre las Ocho de la tarde, hora española, ¿vale? Más o menos esa va a ser la hora En la que hagamos el directo navideño Pre-navideño, mejor dicho Porque realmente aún no es Navidad Pero bueno, ya queda un día O sea, queda un día Estamos a 23, o sea que queda nada Y vamos a disfrutar de la nieve También intentaré subiros alguna carrera al canal En lo que viene siendo la tarde y demás Así que bueno Y también vamos a tunear el nuevo vehículo Que ha salido Que es una maldita fucking pasada Así que bueno Simplemente quería comentaros acerca del directo Que espero veros a todos allí Dando ahí a tope apoyo Y que lo pasemos muy, muy Pero que muy, muy bien Así que bueno, chicos Vamos a ver si este se baja Te has bajado, ¿eh? Te has bajado Quieres problemas, ¿eh? Quieres problemas, ¿eh? Desgraciado Te reviento el coche, chavala Bolazos de nieve Yo es que me vengo muy arriba Con la nieve, ¿eh? Me vengo demasiado arriba Demasiado, demasiado A ver, espérate Voy a ver si puedo pillar a alguien más Ya para terminar Tengo que matar a alguien más A ver Hola Alguien que quiera morir Yujú Yujú Este pobre hombre, ¿no? Eh... Sí Tú que tienes cara de pija Toma Toma bolazo Toma bolazo Toma bolazo Hola, hola, hola Se la ha llevado en el cuello, chaval Bueno, pues chicos Vamos a dejar por aquí el vídeo Esperando que os haya gustado Y ya sabéis que Simplemente una forma de desear Un poquito la nieve Y de que Os enteréis del directo Que seguramente será A las 8 de la tarde noche Hora española Así que bueno Si no sabéis que hora es Podéis buscarlo en vuestro Google Eh... Podéis buscar La diferencia horaria con España Y sabréis a que hora es En vuestro país Así que nada más, chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Tú No tienes el café ahí No tienes el café Que no... Pero ¿por qué los tira ahí? ¿Por qué tira las bolas? ¿Mal? Toma 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 Oh Pum Y a ti puñetazo Que ya me he quedado sin bolas Y patada porque me he quedado sin bolas Ala Venga, chicos Un saludo muy, muy grande Y adiós Un saludo muy grande Y adiós